Te dejé partir. Cabe señalar que la idea de separarnos jamás cruzó por mi mente, pero hoy la fortuna apostó en mi contra. Lanzó sus dados y a pesar de que jamás fui su partidario, por esta vez tuve que firmar un pacto con ella, desoyendo todo reclamo del alma, abandonando la tesis de que el amor todo lo puede. Solté tu mano y con siglos de tristeza acumulada por todas aquellas vidas que también fueron anhelo, te vi partir. Tras de ti se fueron los momentos, los lugares, los sueños y tantas otras cosas pidiéndote a gritos que recordaras. Mira que si el amor es ciego, el desamor jamás se escucha. Te dejé partir, asumiendo que el tiempo como un buen aliado haría su parte y que olvidarte sería un triunfo. Pero resulta que el solo intento se ha convertido en la peor de mis derrotas.